Hola, ¿cómo estás? Seguimos con las peticiones. Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial, puedes dejarlo aquí abajo, en los comentarios. Para tocar el clavo vamos a necesitar tres acordes. Si menor. Mi menor. Fa sostenido. 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 y esto ha sido todo por el momento si tienes un tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios suscríbete al canal y comparte con tus amigos nos vemos pronto